En Teletón compartimos el mismo sueño, un El Salvador solidario, sin diferencias, un país que siempre sale adelante, por el país que tanto amamos, un El Salvador más amable y más inclusivo, porque sabemos que el compromiso de cada uno de nosotros importa, y Teletón nos necesita a todos. Gracias por invitarnos a ser parte de este sueño, Teletón, 14 y 15 de diciembre, juntos, todo es posible.